Un enfrentamiento entre normalistas de Ayotzinapa y policías estatales de Guerrero dejó un estudiante muerto en Chilpancingo, Guerrero. Se trata de Yankee Rotan, de 23 años. Hasta el momento se desconoce qué pasó, pero hay dos versiones, la de los normalistas y la de los policías. La Secretaría de Seguridad de Guerrero dice que recibieron una camioneta con reporte de robo realizado por estudiantes. Al ubicar el vehículo afuera del Hotel Petatlán, supuestamente los normalistas los recibieron con disparos y los policías repelieron la acción. La policía asegura que en la camioneta había un arma, droga y cervezas. No fue directamente contra alguna institución, escuela, movimiento social, político, cultural. Fue un hecho netamente delictivo. La coordinadora de trabajadores de la educación de Guerrero dice que los estudiantes estaban en una tienda. La camioneta se encontraba afuera y con el motor apagado. Sin embargo, la policía creyó que ellos la habían robado y les dispararon. Uno murió y otro resultó herido. Y justifica su acción sembrando un arma y droga, cuando evidentemente es una respuesta en contra de Ayotzinapa por derribar una puerta de Palacio Nacional el pasado 6 de marzo. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se investigará el hecho. Un día después de que se lleva a cabo una protesta en el Palacio Nacional, lo que ya se conoce. Sin embargo, pues son cosas distintas que para aclarar bien lo sucedido, castigar a responsables, que se solicite a la Fiscalía General de la República que atraiga el caso.